Para que fingías quererme, para que si no me amabas Si tu cuerpo y sentimientos, a otro tu le entregabas Y en pago de mis amores, con el de mi te burlabas Me engañaste por confiado, porque te creía sincera Pero ahora me doy cuenta, que eres falsa y traicionera Tu no miras a los hombres, si no te muestran chequeras A ti en la calle te almiran, por bonita y por hermosa Pero lo que nadie sabe, es que eres mujer mañosa Que por unos cuantos pesos, te vuelves muy cariñosa Ahora que ya te conozco, no quiero volver a verte Quédate por donde andabas, y que tengas buena suerte Ya tengo nuevos amores, y aquí no vas a meterte Las mujeres de tu clase, son como flores bonitas Que exhalan finos olores, pero pronto se marchitan Ya verás que todo cambia, cuando no seas tan bonita A ti en la calle te almiran, por bonita y por hermosa Pero lo que nadie sabe, es que eres mujer mañosa Que por unos cuantos pesos, te vuelves muy cariñosa Que por unos cuantos pesos, te vuelves muy cariñosa A ti en la calle, es que eres mujer mañosa Que por unos cuantos pesos, te voy a hacer